Todos sabemos que los parques de atracciones son una gran opción para liberar adrenalina. Sin embargo, cuando llega el verano, los parques acuáticos son los que mandan. Y no es para menos, ya que algunos parques cuentan con toboganes totalmente fuera de lo común. Y que nunca te los podrías haber imaginado. Es por ello que aquí reunimos los 10 toboganes acuáticos más surrealistas del mundo. Aquadac Se trata de un tobogán acuático instalado en un crucero de la compañía Disney Cruise Line, una flota de cruceros de Disney. Y sin duda se trata de un tobogán de lo más épico, ya que según las valoraciones de los clientes, es considerado como uno de los toboganes más divertidos del mundo. Debido a que recorres todo el barco a través de un tobogán totalmente transparente. Y si ya de por sí las vistas son alucinantes, por la noche también se puede vivir una experiencia increíble. Dantro Mali Está claro que lo que más destaca de este tobogán no es ni su altura ni su velocidad, sino su chocante apariencia monstruosa. Dicho tobogán está situado en Dubái y los bañistas viajan en unas balsas circulares recorriendo una gran variedad de elementos, generando así una sensación de lo más trepidante. Future Water Slide Se trata de un tobogán situado en un parque acuático de Polonia. A pesar de que no es de los más altos ni los más rápidos, su espectacular iluminación hace que sea un viaje de lo más alucinante, ya que parece más bien tratarse de una discoteca que de un tobogán acuático. Y está claro que darse un paseo en este tobogán es de lo más psicodélico. Tower of Power Es uno de los toboganes más altos de Europa. Se encuentra en Sian Park, un parque ubicado en España que desde su inauguración en 2008 es conocido como uno de los mejores parques acuáticos del mundo. Su atracción más conocida es la famosa Tower of Power, que consiste en un tobogán con una caída de 28 metros de altura que te sumerge a través de un estanque lleno de peces y también de tiburones. Pero no te preocupes, las medidas de seguridad son las apropiadas para que durante el trayecto ningún tiburón pueda atacarte. Hijo's Breakaway Lo más surrealista de este tobogán es sin duda la sensación de que el suelo desaparezca bajo tus pies y acto seguido sentir una caída libre de 24 metros en total. A los visitantes les dejan deslizarse a lo largo de 128 metros a una increíble velocidad de 7 metros por segundo. Este increíble tobogán está situado en un parque acuático de Florida, Estados Unidos. Verme 3000 Este descomunal e insano tobogán fue el primero del mundo en incorporar un looping. Un looping, sí, has oído bien. De hecho, se podría decir que la experiencia de este tobogán no debe ser muy lejana a la de una montaña rusa, ya que al igual que las montañas rusas, los aventureros que se atreven a viajar en este tobogán podrán lograr efectuar un looping gracias a la fuerza de la gravedad. Summit Plamed No se encuentra en la lista por ser el más alto o el más extremo, Pero sin duda la tematización de este tobogán no pasa desapercibido, ya que está ambientado en una estación de invierno, y al caer por su pendiente de 30 metros, el tobogán intenta simular un salto de esquí. A pesar de que no coge una velocidad abismal, la experiencia es de lo más única. Insano Este tobogán, situado en Brasil, fue durante muchos años el tobogán acuático más alto del mundo, y también el más intenso, ya que con sus buenos 41 metros de altura, los bañistas pueden alcanzar los 105 kilómetros hora de velocidad punta, y el trayecto en total tiene una duración de poco más de 4 segundos aproximadamente. Walhalla Wave El siguiente tobogán está situado en el Parque Acuático de San Antonio, en Texas. Fue abierto en 2012 y es el único tobogán en todos los Estados Unidos, que permite sentirse durante unos momentos como si estuvieras en estado de ingravidez. Esto es debido a los ingeniosos elementos que posee el tobogán, y al retorcido diseño que tiene su recorrido. Y acabamos este top con Berriuk. Actualmente es el tobogán más alto del mundo. Está situado en Kansas, Estados Unidos, y tuvo que superar una gran cantidad de pruebas hasta que finalmente pudo abrirse al público. Ya que durante su construcción, una pequeña parte del trayecto tuvo que ser rediseñada, debido a que en uno de los test, una de las balsas salió disparada por los aires. Con 51 metros de altura y con una velocidad de 104 kilómetros hora, este monstruo es más alto que la Estatua de la Libertad. E incluso que las cataratas del Niágara.